Por el monte Volveré, con barba y ojos tristes Volveré, por el teyucuaré San Ignacio encendido de misterio y soledad Volveré, canoero, rema y rema En su cuento de dolor Cabalgando el horizonte por el río que se esconde Anaconda fabulosa voy a contar De la sombra que fui De la luz que no está Del misiones de ayer Por el monte Por el duende Por la vida Por la muerte Volveré Horacio Quiroga La barba oscura La palabra justa Y una canoa por el Paraná El hondo Los ojos fosforescentes La curillú La cascabel La yararacusulo nombra Paso de bombero Capa de niebla Brazo de jacarantá por la selva Un menso que huyendo va Por la noche vegetal El achero en su penar El uro en el barbacoa Y el secreto del viejo colono Borracho de otoños Perdido en el vino de su soledad Por el monte Por el duende Por el duende Por la vida Por la muerte Volveré 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 Amén Amén